¡Feliz 2019! Y justo también está Alex B, quien está aquí abajito, en Times Square. ¡Con toda la gente! ¡Con toda la gente! ¡Cómo se está viviendo allá abajo! ¡Alex! ¿Cómo están? ¡Apretados! ¡New York! ¡Venga! ¡Eso es todo! ¡Seguimos disfrutando aquí en las calles de Manhattan, en Times Square! ¡Vamos a empezar! Porque estamos a unas horas de recibir el Año Nuevo, muchachos. Y es pura gente de dónde? ¡De... ¡México! ¡Pura gente de México! Que vienen aquí a pasar el Año Nuevo, ¿verdad? Sí, venimos de Mérida, Yucatán, a pasear. Desde Mérida, Yucatán, a pasear el Año Nuevo. ¡Eso! Oiga, ¿se vino del otro lado del clima? Allá había calorcito. No, no, pero vale la pena. Ese frío está sabroso y con todo azul. Y además, el agua no nos espanta, muchachos. Ni el agua nos mueve de aquí, ¿verdad? ¿De dónde vienen ustedes? ¡Nosotros de Querétaro! ¡De Querétaro! ¿Acá ustedes? ¡De Coahuila! ¡De Coahuila! Oigan, gente de toda la República Mexicana, reunida aquí en Times Square para recibir este 2019 como se merece, ¿no? ¡Sí! ¿Y ustedes dónde son? Valladolid, Yucatán. ¡De Yucatán también! Fíjense qué chulada, muchachos. Ya en unas horas estaremos aquí, pues, recibiendo el 2019 con los choninos rojos como Dios manda. Sí, todo rojo. ¡Mire! Ahí está. A ver, quítese las fundas de plástico que trae encima. Nosotros vamos a seguir disfrutando aquí del Año Nuevo, muchachos. Y vamos a ver cómo está el clima ya en Acapulco con Joe, que qué envidia. A ver, vamos contigo. ¡Venga, Joe! Mi querido Alex B., ¿cómo que cómo está el clima? ¿Qué no estás viendo, amigo? Oigan, dos abajo aquí de Times Square, que está nuestro amigo Alex B., completamente en vivo, porque ya la gente tiene impermeables, obviamente, con esto de la lluvia. Pañales. Pañales también, porque no se pueden mover para celebrar en grande este 2019 con los choninos rojos. ¡Alex, nos vemos contigo! ¡México! 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 Así es, señores. ¡México presente en Times Square! ¡Aquí en la ciudad de Nueva York, totalmente en vivo, muchachos! A ver, yo quiero... A ver, tú, compadre, ¿de dónde vienes? De Monterrey. De Monterrey, Nuevo León. ¿Y por qué venir a festejar aquí el Año Nuevo? No, pues es una de las mejores ciudades a nivel mundial para venir a pasar el fin de año. Pero con este frío y la lluvia y todo... Vale la pena. ¡Claro que vale la pena! ¡Claro! ¿De dónde vienes, compadre? Michoacán. ¡Puré para Michoacán, señores! ¡Cuánta emoción! Mira, tiene la sonrisa congelada, pero ni eso le impide. ¿De dónde vienes tú? De Monterrey. ¡De Monterrey! ¿De quién fue la idea de venir a pasar el Año Nuevo aquí a Nueva York? De mis hijas. Ellas son las que mandan, ¿verdad? Sí, ellas son las que mandan, claro. Pero tuvieron que dejar la carne asada ya. Ahorita no pueden ni comer, no se pueden salir de aquí, ¿o no? Sí. Oye, ¿y si les da ganas de hacer pipí o algo, cómo le hacemos? Porque no puede salir la gente, o sea, aquí este lugar está muy peleado. Sí, no se puede salir. Me da el avión, ¡qué bonito! Así me siento en México, porque me dan el avión. ¿De dónde eres tú, compadre? Del Estado de México. Del Estado de México. ¿A qué hora llegaste a este lugar para tener, estás en primera fila? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Ok. Pues le mando un saludo a mi familia y a mi novia. A mi familia, a la novia, señores. Nosotros seguimos disfrutando aquí en Times Square en Nueva York. ¡Qué maravillosa vista, Cintia! Estamos en Times Square, en la ciudad de Nueva York, con un frío increíble porque estamos preparados para la celebración de las 3 de la tarde. Es más, ya nos están poniendo en redes sociales, ya no sé qué gente, el frío. Tienen el privilegio de estar acá llevándonos todo lo que está sucediendo. Hay tres escenarios, justo presentando algunos espectáculos. Y estamos muy contentos porque la familia azteca está reunida el día de hoy, en este día tan importante, el último día del 2018.